Tenemos una misión y quiero, quiero convocar a todos los padrinos para que hagamos realidad, para que hagamos canon este meme, que es el meme de utilizar la skin de Artery en todas las partidas. Espero que se pueda, a ver si no me estoy adelantando y resulta que es la skin del Tier 50. En cuanto a la duración del pase de bata, del pase digo, de la temporada como tal, me parece muy buena, de hecho me parece que no está tan mal, la skin que nos van a estar regalando por iniciar sesión nada más es un repintadaso, pero, pero, pero hay categorías en esto. En este caso, no está feo, este meme está muy bien, hechos como medieval y todo eso, así que combina bien con la temporada, mira, esta skin que pedosa, otra vez tenemos una fucking skin que no está buena y que ya hemos visto un montón de veces ante Scott, ¿por qué? Vamos a sorprendernos, no he visto nada, no he visto ni las armas, nada más conozco los personajes y la primera que nos dan es Alicia, bro, la Deep Angel Ellis, ¿quién más tenía que ser con esta pedazo de skin? Con azul, o sea, bro, bro, a muchos dicen, no, que la cara, ¿qué tal? Vale, sí, se ve un poco rara, pero es que ese es el estilo del personaje de la Deep Angel, porque no es bonita, no es waifu, no es nada, es alguien que viene como a tocarte la moral y me parece una pedazo de skin que mira, de una vez, de una vez, pa, quitamos algún zoo y a ver qué sigue, las armas no las he visto, yo normalmente me abstengo de ver las armas para no decepcionarme, ¿y qué tenemos acá? Una ICR, men, se ve, se ve, a ver, de momento así, sin verla tanto a detalle, me parece un proyecto muy épico, oh, ¿qué es esto? Es como un tronco, no es como un árbol, como algo así, se ve, me gusta, me gusta, creo que tiene mira normalona, pero así, te digo, a simple vista me parece genial, ¿esto qué es? ¿una manzana? ¿un tomate? ¿o qué carajo es? Para empezar, para combinar para todo el avatar, ahorita que está el bugazo del Facebook, que yo no puedo poner mi propia imagen, creo que esta nos va a venir súper bien, y la voy a usar ya, total, no pasa nada, X, no, ¡uy, uy, 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 ¿qué es esto? ¿una Cucu 9, bro? A ver, que de vueltas, que de un poco de todo, y me parece lo mismo, siniestra, me parece muy, muy acertado los colores, tipo un púrpura, un poco pálido, un poco percudido, el verde también se me hace una excelente, estos pequeños detalles, me parecen muy buena idea, muy buena opción, tiene mira interesante, ¿no? Como diría Pay to Win, pero no tanto, el secuestrado, bro, el secuestrado, ¿por qué? Bro, parece un secuestrado, la neta, o sea, tiene toda la cara en plan tapada, está mamadísimo, parece un usuario del Mortal Kombat, este también, o sea, a ver, si no te gusta el skin de la Deep Angel, puedes utilizar este perfectamente, y está bueno, digo, este está bien, no, no hay queja ni nada, de momento, digo, a ver, no nos vamos a hacer los que no conocemos las cosas, el pase de batalla, en cuanto a las skins, es estúpidamente bueno, este, la Deep Angel y las que vienen, lo único malo, es que huele feo, huele a que vamos a tener a la Artery hasta el final, y el meme se va a hacer canon, por lo menos hasta mañana o pasado mañana, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Ah, esto, esto ya estaba, esto ya estaba desde antes, pero, pues no lo metieron, modelalo, se viene, ¿viene baile o qué? Ok, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo, bro? No vi, el, el pase de batalla lo tapa, pero ahí como que se saca de onda, como que se expanda, y creo que ya es todo, ¿no? Bueno, tengo que verlo más, pero no considero que sea un emote simple, ¿vale? Mira, siguiente arma, una, una striker, una striker, bro, bro, una striker como arma de pase de batalla en el 2024, me parece algo, algo muy irreal, mira, bro, la, mira, bro, esta skin es muy especial, es demasiado especial, y qué bueno que no está en el tier 50, pero esta skin es súper especial, porque la original, la Artery original es de ruleta, todo el mundo la utiliza, todo el mundo que la tiene, claro, y ahora, el hecho de tener esta misma versión, pero gratuitamente, es como, mmm, ay, es que no me acuerdo de una skin que sea tan importante, a lo mejor la Urban, la que tiene, la que es de color negro, la ropa y todo esto, la gorra roja, creo, es algo así, solo que por esta esperamos muchísimo, muchísimo más. ¡Oh, ok, ok! ¿Qué tenemos acá? Mira, hay que observarlo con detenimiento, con detalle, para observar y tener todo bien, y me parece, tal vez de las armas, esta es la más flojita, eh, tal vez esta es la que menos ruido va a hacer, y es que, para ser sincero, casi nadie, por no decir, nadie utiliza la S36, no es meta, no es potente, pues sí, pues, de que mata, mata, ¿vale? Pero no es la gran cosa, y yo creo que sí, de todas, esta es la más floja de las armas, pues, a ver, que esto ya es prácticamente, es prácticamente el final, bro, la mochila, ¿qué es esto de mochila? A ver, no, ay, Dios, 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 que me puse nervioso, ¿qué es esto? Es que no lo veo bien, bro, ¿qué es esto? Es una mochila medio, medio extraña, ¿no? Medio, a ver, es que, bueno, bueno, me llama la atención, me gusta, ¿no? Esto sí es, ¿no? Esto de aquí es la mochila, no vaya a ser que se aparte, y mira, bro, el marco justo apenas, también, con las cartas, ¿no? Si no, si no me equivoco, me parece igual de 10, o sea, de 10, tanto este como el marco premium son buena elección. Y es el final, llegamos ya al final, llegamos ya a lo último, tenemos al sombrerero, al cipher, o a este brother, oh, bro, este, ¿van a usar este skin o no? Porque está muy bien, o sea, está bien, no es ridícula, no es de esas que odias, no es repintado, no es nada, es original, es el cipher, bueno, una skin buena también, y a ver esto, oh, esta es la nueva, ¿no? Esta es la nueva, ¿no? En teoría, ¿no? Oh, sí, esta es la nueva, bro, no, no puede ser, no puede ser, el diseño que tiene las cartas y todo, ok, mira, es un arma que no es a nivel, no sé, ¿cómo te digo? El proyecto no tiene que ser súper vistoso, sino es un poco, un poco discreto, pero me parece genial el proyecto del nuevo sniper, que supuestamente este sniper es fácil de usar, y rápido, vamos a ver si es cierto, así que sí, empezamos muy bien, armas, personajes, todo está perfecto en comparación a varios del año pasado, así que sin más, espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el siguiente.